Lo más importante del mundo para nosotros son nuestras necesidades. Afectan nuestras opiniones, nuestras actitudes y nuestros puntos de vista. Por lo general estamos más conscientes de las necesidades insatisfechas que de las satisfechas. Las necesidades fundamentales de la vida se aceptan tan comúnmente que por lo general las pasamos por alto. Nadie está consciente del aire que respira, del suelo que pisa, del agua que bebe. Y sin embargo, son las necesidades que más echamos de menos cuando desaparecen. Cuando se nos priva.